Al cantar este corrido Quiero llevar un recuerdo La guapa nunca te olvido Porque eres mi hermoso pueblo Que naciste entre dos ríos Del estado de guerrero Quiero que escuche el corrido Por todito el pueblo entero Y cantamos con orgullo Ese 28 de junio A lo coraño recuerdo La gran parroquia del pueblo Gente de varios lugares Visita la hermosa fiesta La tradicional del pueblo Sus promesas en la iglesia Sus complementos es mío Toda esa gente del pueblo Música El cura José Márquez Llegó desde el siguiente de marzo En el pueblo de Tlatuapa Fue su primera visita Sesenta el año corría La gente así lo decía Música El día 22 de agosto Del mismo año que corría Cuando pondo la parroquia Cuando empezó ya a florear Esa hermosa cabecera Esa hermosa cabecera De toda la ranchería Música También la recuerdo amigos Pero de que esta costumbre Como los santos pasaron Tanto han hecho por nosotros Y también pa' nuestro pueblo Del estado de guerrero Música 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 Música